Ahora estamos con la berenjena y te voy a explicar las propiedades que tiene para hacer un extracto y toda la maravilla que tiene internamente, así que vamos a partirla y hacerle un extracto. Vamos a cortarla. Dice que solamente tiene 17 calorías, 100 gramos. Te arregla el estómago, la piel. Es una maravilla. Entonces vamos a extraerlo. Te arregla el estómago, el diurético. Mira, tiene muchísima agua. El 90% es pura agua. La berenjena es una gruta económica. Pocas veces la gente la compre. La vas a partir de 100 gramos. Con una berenjena. Vamos a ver. Tanto es donde. Se saca de una. Y mira, prácticamente salió un vaso. Si quieres, no se tiene un sabor así un poco amargo. Le ponemos una olla. Chiquita más fácil para creerlo. Con tres zanahorias. Y en este vaso. ¿Qué tal? Bueno, aprovecho. Espero que te sirva. Para tu alimentación, para tu salud. Y espero que te suscribas. Wow. Parece una cerveza. Vamos a ver. No. No.